Estamos aquí con Jenny que es una paciente que se hizo una liposucción con FACTRANFER y viene ahora a hacerse los masajes linfáticos. Ustedes saben que además del procedimiento, por supuesto, es importante el masaje linfático. ¿Por qué? Porque nos ayuda a desinflamarnos, nos ayuda también a que esa piel se empiece a pegar y tomemos la forma que nosotros queremos de nuestro cuerpo. Cuéntame Jenny, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te ha ido con la cirugía? ¿Cómo te has sentido aquí en la clínica? Bueno, hasta ahora todo ha sido muy bien. Me he sentido muy contenta con los doctores, con el personal, con la masajista, acá con Susana que es muy amable, con las muchachas, con todo el personal que me ha atendido. Desde que comencé y entré a la clínica siempre me atendieron muy bien todos y estoy muy agradecida con el doctor Lagraso que hizo una cirugía muy linda para mí y estoy muy satisfecha. Bueno, pues ya usted sabe, lo que tiene que hacer es marcar el número 3052649636 para que se sienta como Jenny, para que esté contenta, para que cambie su vida, para que cambie su cuerpo, para que tenga una vida mejor y nueva. Así que marca ya 3052649636 Y cántalo para que se te pegue, 3052649636 My Cosmetic Surgeon. Gracias Jenny. 3052649636 Me Cosmetic Surgeon. Gracias. Me Cosmetic Surgeon. Gracias.